¿Qué es el síndrome de alienación parental? ¿Por qué no dejamos que la misma psicóloga nos lo explique? ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien, gracias por el espacio. Por favor, explícanos qué es este síndrome, ¿en qué consiste? Bueno, el síndrome de alienación parental, o también conocido como SAP, por sus siglas, consiste en la programación, o como comúnmente se dice, un lavado de cerebro, por parte de uno de los padres. Generalmente se da, o con mayor frecuencia se da, en un proceso de divorcio. Es decir, un proceso en donde se hace un lavado de cerebro. Así es. A ver, explícamelo, por favor. Cuando las condiciones del proceso de divorcio son conflictivas, por lo general uno de los padres intenta programar al hijo en contra del otro padre. Eso es. Entonces, hemos escuchado o hemos visto que con mayor frecuencia son las madres. ¿Por qué? Porque la custodia queda a cargo de la madre por lo general. Entonces, se encargan de hacer este tipo de programación para que se rompa el vínculo entre el padre y el hijo. Aunque mencionas el proceso del divorcio, digo, quiero imaginarme si hablamos de que un padre, uno de los dos padres, de manera insistente está refiriéndose a su pareja, a su esposo o esposa, con su hijo de manera denigrante, impositiva, o la califica de una u otra forma, pues evidentemente está sembrando en el hijo una idea, ¿no? Así es. Hijo o hija. Esto sucede también aunque no haya un proceso de divorcio. Me imagino que normalmente esto llega a suceder aún en matrimonios que están todavía unidos, ¿no? Sí. Generalmente cuando la madre o el padre entran en conflicto, tienden a muchas ocasiones, y no es correcto, a hablar con los niños o con los hijos sobre la problemática de pareja. Entonces, inconscientemente van creando en el menor pues una idea errónea de lo que él está viviendo en la convivencia con el padre. O no, ¿verdad? En este caso muchas veces las mamás, nos centramos en el divorcio porque muchas veces las mamás o los papás alienadores, tienden a, por medio de la venganza, voy a hablar mal en contra de ti, te voy a poner en mal con mi hijo para que se rompa ese vínculo, para que no haya esa relación. Otras ocasiones es por sentimientos de inferioridad, al hecho de sentir a lo mejor que el papá o la mamá tiene más poder sobre el niño, no se llevan mejor, también podemos ver cuando no es capaz de reconocer su responsabilidad dentro de la relación, entonces él tiende a culpabilizar o a ser responsable a la otra persona. Es lo que comúnmente referimos nosotros como me volteó al chamaco, me volteó al hijo, me volteó a Carlitos, a fulanito. Es decir, usamos a los hijos como carne de cañón para que sean como nuestras huestes en contra de ese personaje que tanto ahora en el proceso de divorcio odiamos. ¿Qué pasa con los hijos? Digo, porque finalmente los hijos, dependiendo de la edad, me imagino que es el impacto, los hijos a determinada edad y a veces hasta muy jóvenes también se dan cuenta de cuál es la situación. Es harto difícil imaginar que si un padre o una madre está tratando de programarlos en contra de su mamá o su papá, diciéndole que es malo, que es grosero, que la lastima, que la hiera y la ofende, cuando el padre con él es todo lo contrario. ¿Qué pasa en estos casos? ¿No hay un conflicto ahí? Sí, el niño entra en confusión. Yo me llevo bien con mi papá, yo lo quiero, yo lo aprecio con mi mamá, pero ¿qué está pasando? Lo que pasa, el padre o madre alienador se encarga de acomodar la situación para que el niño se vaya creando esta idea, con comentarios como no aporta nada a la casa, comentarios como prefiere estar en otro lugar que aquí, o bien no le notifica o no le avisa sobre las visitas a la escuela, los festivales del niño. Entonces, en cierta forma el padre está ausente, pero no porque lo quiera, sino por el hecho de que la mamá o el papá se ha encargado de esta situación, de que él ignore esta parte. Qué impresionante. Yo me imagino, si esto estuviera penado por la ley, sería difícil comprobarlo o fácil. Tú, desde tu punto de vista de psicóloga, ¿es sencillo comprobar a un padre alienador? Pues mira, se refleja mucho en la conducta del menor, ¿sí? Hay que ser muy cautelosos en esta parte, ya que se da en una relación donde el padre ha sido amoroso, donde previo al divorcio no ha habido maltrato físico. El diálogo que tiene el niño utiliza palabras que no son de él, ¿no? Que son argumentos de la madre, que él cree que son sus ideas, son sus pensamientos. Qué común es eso, ¿verdad? Bueno, te vamos a solicitar, Carla, si eres tan gentil, danos los números de contacto del hospital para que la gente pueda comunicarse contigo y pedirte más información, ¿de acuerdo? Claro que sí, 607-9090 con 10 líneas. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook y Twitter, Hospital de Salud Mental. Muy bien, les invito a que nos acompañen. Tenemos una pausa, es muy breve. Más adelante en nuestra sección de nutrición le vamos a platicar del pescado azul. ¿Sabe usted cuál es el pescado azul y cómo puede impactar positivamente su salud? No se lo pierda más adelante aquí en Como Cada Mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!